Y tras la caída cibernética de esta mañana, mire, existe cierta preocupación por los archivos personales, pero tienen que saber que esto solo afecta a equipos que tienen esta seguridad brindada por CrowdStrike. En caso de que su monitor tenga un pantallazo azul, por ejemplo, no se asusten, tiene arreglo, ¿eh? Aquí les mostramos los pasos a seguir. Lo que hay que hacer primero es iniciar su equipo, inicie su equipo en modo seguro o en el entorno de recuperación de Windows. Después hay que buscar esta carpeta que se muestra ahí en pantalla. Dentro de esta hallarán el archivo con extensión .csys, así lo van a encontrar. Fíjense bien, ¿eh? Que sea este que estamos mostrando. Si ya está seguro, bórrenlo, por favor, y reinicie su equipo. Son las medidas que debe tomar usted como precaución y aquí en Imagen Noticias se las dejamos. Por supuesto que las vamos a publicar en redes sociales, por si se le fue algún detalle, ahí van a estar.